¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanae Kotaru con un nuevo let's play de sony de hedgehog de la sega mega drive y la verdad que en el capítulo anterior nos fue muy fácil con el jefe ya que lo aprendí gracias al cv tape y por lo menos lo hice sin ningún problema así es pero lo importante que sigamos disfrutando de esta serie porque se viene con todo así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Gus de Plays, Mavilon Plays, Cristian Game Plays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keik, Rubén Rodríguez, Santugamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, Jandy Vargas, Toni, Secreto, Capos走, G48, van de chino, Enrique... Así es También para Héctor Luis García Ay, o sea, para la familia Casanova Héctor, Héctor Luis Inés, Isbelli Soy de Casanova Entonces para toda la familia Casanova Y también para la familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete Cines Filo Juega Cris Segovia Gerardo Llanos Riveros ¿Qué más? Para Akira, Urabe Jack Willy, Mr. Patronus Emanuel Y por último Para el señor The Epify Y en exclusiva saludos para Dominic Que dice que no lo saludemos Pero bueno, que lo saludemos dice Así que, bueno Sin preámbulos Vamos a comenzar Para poder avanzar con el juego Así que, ¡vamos allá! Ya, ¡perfecto! Entonces Lo que tenemos que hacer en el capítulo anterior Bueno, es evitar que nos toquen Los enemigos En serio Y sí, habrá Sevestein Porque en este nivel lo vamos a sufrir Ya Entonces Prepárense, gente Esto sí Esto sí ¡Ay, no! Esto sí Se va a salir de las manos Con calma aquí Con calma Vamos, vamos Que me tienen que dar Esa cosa Para que pueda respirar ¿Vamos a respirar? Sí ¡Ay! Vamos, vamos Eso Vamos, vamos Choway, choway Bien Y salimos del agua Necesitamos las cosas para las vidas Ya ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Puuh! ¡Ya, ya, ya! ¡Dame! ¡Dame! ¡Por favor, dame! ¡Lo necesito! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! En serio Porque este nivel Requiere Las burbujas Lo requiere Oye, el creador En serio Ese creador No tenía corazón En serio Ya Pero sigamos Con cuidado Porque si nos morimos Ya valimos Por favor No otra vez Necesito hacerlo bien Hacerlo bien Ya, ya, ya ¡Salta! ¡Ay! Ya Otra vez Una vez más, por favor Una vez más Pero ¡Salta! Ya, ya, ya Otra vez ¡Bien! Ya te ha gustado hacer eso Ya Ahora sí Por favor Lo necesito Lo necesito Sí Porque si no Después Se nos va a complicar Porque este nivel Uy La dificultad Es muy elevada En serio Es muy elevada No es fácil Esta sigue Es difícil Cuando tenemos La oportunidad La oportunidad De hacer Save Stay Bueno, lo vamos a tener Que hacer Sí No hay de otra Porque tenemos Una vida Y si nos vamos Al game over Va a ser por culpa Del juego En serio En serio Así me gusta Vamos, vamos, vamos Cuidado ¡No! ¡No! ¡Me morí! Ya, perfecto Tenía que cargar Ese save Tenía que cargarlo Porque si no Después Sería muy injusto Mostrar el game over Sí Sería muy injusto Por eso Sí o sí Tenemos que hacerlo Pero Por favor Ya Tenemos que abrir La compuerta Eso Dale 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 Eso Uy Este nivel Cómo me complica Dale 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 ¡No! ¡Mis anillos! No, pero de ahí Lo vamos a recuperar De nuevo Ahí lo vamos a recuperar De nuevo En serio Ahí lo vamos a recuperar Sí, sí, sí Hay que hacerlo Calma Uff Que me da sueño Ay, no Otra vez Aquí Otra vez Aquí Tengo que saltar Tengo que saltar Bien Salta Ahora No Ahora Ay Pollo esa Vamos, vamos, vamos Ahora sí Necesito otra Ahora sí Ya Salta Ahora sí Necesito otro Eso Ya Uy Cuidado 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 Ya Cuidado 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 Y Uy Casi me toca Casi 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 Bien Ya Ahora sí Se va acá Bien Bien Como si Como tiene que ser Ay no Arriba Arriba Ya Ahora sí Cuidado Dame 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 Ay pero que imbécil Se había acá abajo Jajajajajaja Bueno Un error Un error Ya Dale 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 al fin hay cuidado 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 que esas cosas esas cosas te pueden quitar vida hay falta falta us es un salta martes la entera jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Por poco, por poco, por poco ¡Solta! Bien ¡Ai, que sueñito! No sé cómo lo estoy haciendo, si estoy jugando Tengo hacks ¡Aima! Salta Eso, ahí Como se debe Bien Cuidado Uy, bien, 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 bien Eso, ya No Ay, mis anillos De nuevo En serio Ya, ya, ya Uy, que lagazo Ya, ya, ya Eso, ahora sí Bien, bien, bien ¿Qué hay acá? Ah, no veo nada Ya, sigamos Vamos Ojito, ojito Eso Vamos a tomar agüita Listo Cuidado Eso, ya Por favor Tenemos que necesitar Anillos Para un Para una vida De continuo No importa No importa Vamos, vamos Que se puede Por favor Eso Uy, casi Casi Cuidado 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 Bien Llegamos Acá Uy, buena Buena, 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 buena Uy, uy, que cualquier lag En serio Yo, cualquier lag No importa Jajajajaja Eso Una vida Vamos Y ahora sí Vamos con el último Ah, no, 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 no Perdón Me confundí Jajajaja Es otro escenario Sí, sí, sí Que me confundo Vámonos Ya Me confundo Es otro escenario Ya Tengo que tener Mucho cuidado Eso Vámonos Vamos Sonic Tú puedes Sonic Tú Uy, uy, uy Uy Eso Cuidado Ya Ahora sí Necesito La burbuja Ya 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 Cuidado Uy Ay 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 A ver Caio arriba Pero antes Ya Ahora sí Uy Por poquito Por poquito Vamos Necesitamos esas cosas Oye, que con eso nos de una vida Ya, dale, dale, dale Bien Salta Bien Ya Aquí necesitamos hacer un save Ya, ahora sí Vamos No hay que perder los anillos No hay que perderlas Vámonos Bien 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 Vamos, vamos, vamos Aquí de a poco Cuidado, cuidado Ay, por favor No, mis anillos Mis anillos Ya Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 No De nuevo De nuevo Uno Dos Tres Cuatro Ya No 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 De nuevo Otra vez Otra vez No Ay Ya Ya Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ya Ahora, 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 ahora Ahora sí Uno Dos Tres Cuatro Y ahora, así hay que matarlo Y ahora, así hay que matarlo Así me gusta Cuidado Y ahora, así hay que esperar que llegue Ya Uno No Pero Pero Siempre Pierdo Los Anillos En serio Ay, qué nivel Tan Castroso Vamos Cuidado Bien Ya Bien 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 Necesito Anillos Necesito Anillos Ya Cuidado No 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 El Tiempo El Tiempo El Tiempo Ya Ya Y Salimos Bien Y Se Otra Vez Así Me Gusta Eso Oh Perfecto El anillo Eso Ahora, así nos vamos por la nueva vida Vamos Vamos Ya, ahora, sí Salta Salta Cuidado Ay, por favor Salta 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 Uy Casi Bien, bien, bien Pero de a poco 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 Ya, ya, ya Abajo Ahí, ahí Pucha que no llega No Ay No, no, no El salto El salto No 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 Igual es un GG Igual es un GG Ya Vamos Proximamos mejor Antes de que Antes de que me lleve un tiro en la cabeza Ja Ja Nada Tira Ya 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 Vámonos Uy Salta No Fallé Salta 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 Ay No Salta Ay Otra vez Salta Pero por qué fallo Salta Ay Que la fallo De nuevo Salta Salta Pero Pero Ya Salta Ahora Bien Al fin Ya Bien No Pero Pero Salta Salta Ya que no quiere saltar Ay Ya Ahora 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 Al fin Ya Cuidado Eso Ya Ahora 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 Un save Como Se debe Pucha No sé No sé No sé por qué Que cuando Intento hacer save Algunos dicen que se quejan Porque Dicen que Al hacer save Mata la experiencia de juego Pero Pero depende de De cómo uno lo juegue Si es verdad Nada es fácil Nadie es fácil De De jugar Porque Uno tiene que aprender No No se me laggeo Esto Se me laggeo Ya Pucha Y si Entonces No sé por qué Se quejan Los que Los que no usan Save Y yo Y yo entiendo eso En serio Porque yo no tengo Culpa que haga Save Porque Una cosa Yo intenté Aprenderme el juego Pero cuando Cada vez que la fallo Me pasa Exacto Pero bueno Ya Sigamos Mejor Sigamos Ya No 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 El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Al fin Dame Pucha Me fue el otro Ja 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 Por favor No Abajo 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 Ya Salta 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 Pucha Que no llego Ay Pero A ver Otro intento Al fin Ay Pero que lagazo No 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 Ya Uy Que me dio un lagazo En serio Ay Que lagazo No Me dio un lagazo Uy Ya 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 Pucha Que me dio un lagazo No Mis anillos No 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 Hay que cargar Perfecto Pucha Me dio un lagazo Tenía algo abierto Ya Cuidado Cuidado Y ahora si Ya Ya Salta A este nivel Lo complicado que es Ya Salta Oh Necesito hacer un 6 aquí Ya Hay nada ahí Ya Sigamos Salta 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 Us Salta Us Salta Porque Hace Falta Eje Si 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 Bueno Eso Vamos Salta Sol Ahora Eso Si me gusta Si estoy aquí Por favor Nada más Ahora si Ya Vámonos Uy Ahora si Vamos con Jim Carrey No 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 Ahora si Ya Vamos Tuve un intento Ay No 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 Cuidado 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 No Que se escapa Se escapa Ay 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 Vamos Tu puedes No 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 De nuevo Ya la última La última Vamos 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 La definitiva Papi Dale Salta Salta No No Por favor La última Oportunidad Bien Cuidado Uy Casi 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 Ya 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 Ay 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 Bien Se me va a escapar El Jim Carrey Uy Ya Ahora Ahora Luego se me acaba el tiempo Ah Perfecto Pero dale Ah Se me escapo Mucha Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Imperio Pero bueno Me perdonan Ah bueno Y si Lo hicimos Y un chichí Van a tomar aguita Perfecto Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y no se esperen En el próximo episodio De Sonic The Hedgehog De la Sega Mega Drive Y espero que les haya gustado Y no olviden regalarme Un pulgar arriba Para más Sonic Para que no quede cancelado Si Mere Si la verdad Ah Ya no importa Y que tenga Mucho apoyo Así que Muchas gracias Y besitos Niap Para todos Chau Tienes que tus bellos Tienes que tus bellos ¡Suscríbete al canal!